mini tutorial ha pedido todo amarelo 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 si 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 dale circo dale circo de circo aquí estamos 64 4 en 64 4 7 4 4 alta baja baja alta baja baja alta baja baja los malabares que son a ritmo dale que sale y ponele todo de menos a más como siempre alta baja baja y ahí como acaban de ver alta baja baja todo lo que va para un lado va para el otro y carnaval pónganle onda pónganle onda siempre 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 onda y entrenen mucho 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 después cuatro pelotas vamos a hacer 7 4 4 1 7 4 4 1 4 7 4 4 1 4 para que cambie de lado y entrenan tanto a la derecha como la izquierda de vino quieren un tutorial especial para ese ponen corazones y le hacemos y ahí con cinco pelotas en directo en frío ahí estamos 7 4 4 7 4 4 carnaval y ahí le siguen dando me a ping papá ping papá ping papá ping papá ping papá ping papá como a cajón que no cierra denle nomás ahí estamos movedizo y serán